¿Quién es Pepuka? ¿Quién es Pepuka? Bueno, pues Pepuka forma parte de un proyecto educativo para trabajar la prevención de la violencia de género desde la infancia. Y Pepuka parte de la historia a través de un cuento. Pepuka es una muñeca que un día viaja a un pueblo vecino y se enamora de un monstruo. Y bueno, junto a él vivirá la experiencia más difícil de su vida, la pérdida de su sonrisa. Pero bueno, contará con la inestimable ayuda de unos personajes muy queridos que son sus queridas mascotas, que la acompañarán en esta increíble aventura. Pepuka vivirá un viaje hacia la libertad, la recuperación de su esencia y la felicidad. Pepe, ¿cómo nace esta conexión entre Estela y tú? Me imagino que a través de Pepuka, obviamente. Quiero que me cuentes cómo nace. Bueno, a ver, quisiera hablar un poquito sobre Pepuka primero. Pepuka no está sacada de un cómic de Marvel, está sacada de la vida misma, del corazón y de la experiencia vivida por Estela. Y bajo la fina piel de plastilina de Pepuka guarda las claves para combatir la violencia de género y el machismo. Entonces, bueno, tiene todos los códigos, es un arma educativa maravillosa y yo creo que es la única fórmula que hay para poder erradicar a estos monstruos descerebrados, cobardes, asesinos que purulan por nuestro mundo.